Se parece que hay algo, es como figuras shadowy Se parece mecánico en la naturaleza Lucas, si puedes volver, por favor ¡Oh, Dios mío! Se trata de todo el mundo Pero nos enfocamos en Los Ángeles primero Y, ya sabes, jugadores Y el ejército está ahí para nos ayudar Y conseguir cualquier tipo de survivors Y, ya sabes, transportarlos a la seguridad ¿Cuántos de ustedes? ¡Five de los tres niños! ¡Civadores vienen! ¡Cantos, no tenemos room! ¡Vamos! ¡Cantos! ¡Five de los cuatro niños! Hay un filme de guerra, pero es muy humano Está muy humano Es muy humano ¿Cuanto es los soldados están en este ambiente que no tienen una idea por lo que les deseemos Porque está de la creación del espacio O los civiles Que representan al público Puede ser tu hermano, tu hija ¿Qué piensas de este filme aparte de los otros filmes de Aliens? ¿Qué piensas de este filme aparte de este filme? ¿Qué piensas de este filme aparte 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 de este filme? Es un lugar grande, la Infiniti. Gracias por ver el video.